Amiré, Dizzy company Comele loca Dizzy company Comele loca Dizzy company Comele loca Dizzy company Comele loca Tú estás rápido Tú estás rápido Tú estás rápido Tú estás rápido Él viaja Pero bien es pelao Bien es pelao Anda en pinta Pero tú sabes Su esprescado, don su frescado. je handa en FINKUSS pero ve de impacteo , ve de mecao. andé Wawwa pero eso eso quirao, eso es quirao. Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, él viaja, pero viene pelado, viene pelado. Ando en pinta, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado. Ando en fiesta, pero viene pelado, viene pelado. Ando en guagua, pero eso ha alquilado, eso ha alquilado.